hola a todos bienvenidos a un emocionante viaje en el corazón del desierto hoy los llevaré a un lugar único en el mundo la ciudad de eilat en el sur de israel ahora mismo estamos en el desierto como pueden ver ya pasamos la central solar más grande de israel y ahora vamos a hacer una parada en mister ramón ahora mismo nos encontramos en el cráter de mister ramón pueden ver allá miren qué bella qué bella vista tenemos desde aquí es un lugar que si visitan israel no pueden dejar de venir a ver aquí impresionante lugar en otro vídeo me gustaría hablar más a detalle solamente hablar de este lugar de la característica y que lo hace tan especial ahora mismo tenemos 42 grados celsius de temperatura en el exterior del vehículo calor muy fuerte ahora mismo estamos en un lugar donde las personas pueden tomar el soco gratis pueden ver bueno y aquí podemos ver el proceso para tomar el choco gratis simplemente tienes que tomar un vaso lo pones ahí en esa máquina y puedes tomar lo que quieras no hay límites para los niños esto es muy muy bien yo le aconsejo que si vienen por esta zona vayan a job beta yo bata se puede decir de lado forma esto funciona en algunos meses principalmente en el verano de que funciona esto y bueno ya estamos en el lad que podemos ver qué bello esta ciudad es muy caliente otra cosa es que esta ciudad es libre de impuesto no se paga tas bueno la pregunta es que se puede hacer en esta ciudad que hay de interesante para hacer aquí porque vale la pena venir a esta ciudad vamos a visitarla vamos a visitarla ahora nos encontramos en el ice mall de eilat esto como pueden ver hay una pista de hielo y afuera hay 42 grados a veces hasta 45 grados de calor y aquí podemos patinar como si estuviéramos en un país frío aquí también nos encontramos dando una patinadita pueden ver y visitan al traer este lugar que pueden venir a patinar bueno aquí tenemos estas máquinas que le dan la vuelta a todo el centro comercial a quien le interese hacer este deporte es bienvenido otra cosa que se puede hacer en esta plaza comercial este centro comercial es ir a babilón que aquí hay muchos juegos para niños hay diferentes tipos de juegos electrónico y mecánico que dan vuelta y si vienen con niños es bueno que entren aquí los juegos aproximadamente cuestan como 10 cheques por juego otra actividad que también pueden realizar es venir al taller aquí pueden ver muchas tiendas muchas tiendas muchas cosas que compran también hay actividades como lo que pueden ver ahí que son saltos y le aconsejo también que vengan aquí a este lugar a pasear que es más para caminar entre tiendas como especie como de mercado así y ahora estamos en uno de los puertos más importantes de israel eso que ven aquí eso es eilat israel pero allá en el fondo está egipto y de este lado allá estaría y si miramos para este lado está jordania eso que ven allá eso es jordania y estamos ahora mismo de camino a ver unos arrecifes de corales este es un barco especial que debajo del debajo del agua tiene cristales para poder ver los arrecifes ahora estamos pasando por el delfinario este lugar es como un parque de pago y aquí pueden venir a ver delfines incluso hasta pueden nadar con los delfines si a alguien le interesa este tipo de actividades es un y aquí también israel también hay eso aquí en el ato y bueno ya estamos en el fondo del mal que podemos ver los peces que bonito y los corales también la verdad que esto es una experiencia muy bonita y más si vienen con niños también hay playas donde también se pueden ver los los corales y los peces de manera mejor lo que necesitan unos buenos lentes de buceo y nada espero que hayan disfrutado de este vídeo hasta la próxima espero que hayan aprendido algo que les haya gustado esta ciudad que la acaba de mostrar nada hasta la próxima baile y traos y